Buenas tardes y muchas gracias por venir. Nevo Ekaín Larreinaga, soy técnico de Invernación en el Ayuntamiento de Derecho y estaba comentando que ahora, hola Resli, hace unos 8 años que empezamos a trabajar en cuestiones de Invernación e Interculturalidad en el Ayuntamiento de Derecho por nuestra cuenta, pero también con otras asociaciones y, sobre todo, con personas. Un poquito por realizar la reunión, la voy a realizar íntegramente en castellano, aunque tenemos una consideración especial a cereosquera porque es uno de los elementos que también nos interesa tratar y trabajar en el documental. Así que, si alguien quiere hablar, comunicarse en euskera, etc., podemos hacer traducciones, pero será algo que nos interesa meter también en el producto final, en el desarrollo de este programa. Así que, como sobre todo hay tanto personas extranjeras como personas autóctonas que no hablan, por aprovechar al máximo este ratito que tenemos, a las 8 y cuarto tenemos que salir de aquí, lo voy a hacer solamente. La diversidad o la multidiversidad, de hecho se ha convertido en un espacio de superdiversidad, que llaman los teóricos, ¿no? Diversidad de origen, diversidad de culturas, de procedencias, de religión, de orientación sexual, diversidad de edades, diversidades múltiples. Esas diversidades que componen nuestra propia personalidad, en palabras de Amin Malouf, ¿no? Esas diversidades que hacen que la sociedad se transforme. En ese gran libro, Las identidades de asesinas, Amin Malouf, libanés, pero podríamos decir muchas otras cosas de él, él nos dice que la sociedad de acogida no es ni un libro escrito ni una página en blanco, es un libro que se está escribiendo permanentemente. Es un libro que lo vamos a escribir todas aquellas personas que estamos conformando en este momento histórico de esta sociedad. Y todas las personas que la conformamos tenemos historias que contar. Y aquí voy a recoger otra reflexión muy bonita que hay en internet, que es la que hace la escritoria nigeriana Chimamanda Ditchi en El poder de una sola historia. Parece que soy una historia, a veces, oficial de lo que somos. Y aquí tenemos la oportunidad de contar muchas y diversas historias de lo que somos, porque somos esa cosa diversa de la que veníamos hablando. Parece una locura, pero solamente con que cada uno empecemos a contar un poquito ahora, si os parece, quiénes somos y dónde venimos, en dos frasecillas, para que nos hagamos un vistacillo a lo que nos hemos contado aquí. En sí somos un grupo muy diverso y variopinto. Así que, si os parece, antes de presentar el proyecto Identivasque, mejor que yo, me lo van a contar los creadores de ello, que son José Luis y Jorge de Ubica, la empresa Ubica, que es con quien estamos, hemos adjudicado la realización de este proyecto, y quienes tienen ya una trayectoria de trabajo, tanto en Lisboa como en Bilbao, en el barrio de San Francisco, ellos van a entrar. Y luego con Guillén, que ha sido uno de los participantes en la experiencia de San Francisco, vamos a poder ahondar un poquito más en su experiencia personal. Pues sí, me gustaría que hiciéramos rápido, pero muy rápido, porque tenemos material suficiente como para acabar el tiempo. Venga, ¿empezamos por allí? Vale, vale. Bueno, yo soy Leire, soy de la Gorta, tengo 23 años y, fundamentalmente, estos últimos años me he trabajado temas de género, feminismo. Bueno, pues yo soy María José, vivo ya en Quecho desde hace muchos años, ya prácticamente me considero de aquí, y en los últimos años, soy pedagoga, pero en los últimos años estoy muy vinculada a todo lo que es el área de igualdad, y ya llevo tres años o así asistiendo a los encuentros interculturales de Quecho, y entonces encuentros muy cómodos. Yo soy Begoña, y bueno, no soy de Algorta, pero vengo todos los fines de semana, a visitar la familia, a adoptir. Y bueno, yo me dedico a la narración oral, su cuentacuentos. ¿Cuentacuentos? Sí. Y me gusta mucho esto que la gente cuente, no solo yo contar, sino escuchar y tal. Y por eso me parece una iniciativa muy bonita a tener en cuenta y a copiar. ¿Ya es que la gente le conocía? ¡Chimpeza! ¿Qué? Bueno, me he dicho, al nuevo. Bueno, yo soy Guillén, y bueno, soy... actualmente, bueno, vivo en Orozco, soy divino, de siempre, y bueno, soy profesor de Educación Especial, y bueno, pues luego seguiré ya. Ahora sí, luego me damos en la línea y hacemos más. Yo soy Rostamari, y vivo en Algorta desde hace 30 años. Vamos, adaptada, pero de todas formas soy de la margen izquierda y estoy a cabo allá. Ah, vale. Vamos a tener un cambio ahí ya. Bueno, pertenezco a la Asociación Enclavio Ciudadanos por Hecho, de mis compañeros. Sí. Y el tema de igualdad es lo que no es. Así que... Yo me llamo Mari Nieves, y lo mismo que Rosa Mari, pertenezco a la Asociación de Enclavio, de Alemania. Tienes experiencia migratoria. Yo me llamo Carmen, tengo muchísimos años, pero no... 76, pero no lo aparento. Entonces, bueno, he trabajado últimamente hasta mi jubilación de hace dos o tres años en el ayuntamiento también, en el área de lo que hoy es de Argincha, por lo cual he tenido mucho contacto con la gente de aquí. Me considero una alborteña de Madrid y estoy viniendo también a los reuniones de interculturalidad con bastante frecuencia y todas estas cosas. O sea, que lo que podamos hacer. Pues seguimos por ahí. Gracias, bien. Soy León, yo soy de Bolivia, ya llevo cinco años aquí, pues participo en todo lo que ha estado haciendo el ayuntamiento y por parte de lo que es de la migración y la técnica de matanza. Sí, ¿verdad? Esa es igual de... Sí. De ambos espacios. Bueno, pues también soy de una solución a un país con vos y aquí, por todo suceso. Genial. Sí. Por ahí está, seguimos. Mi nombre es Cristian, soy de Guatemala. Yo nunca digo que vine, sino que a mí me trajeron, pero me importaron, ¿ve? Por el amor. Y bueno, aquí he estado haciendo algunos comentarios en protección, sensibilización, etc. y pues algo de todo un poquito. Gracias. Yo soy Mekane, compañera de Cristian, la culpable. Sí. Y nada, soy hecho Taga también, de casi toda la vida y bueno, también nos interesan mucho estos temas. También trabajo en una ONG y bueno, y esta es Maya. Eso es, un habitual también. Un habitual. Sí, va a ser un habitual ya. Hola, yo soy de Asunta, soy casi, soy rechotada, mil vaina, mil vaina, mil rechotada, porque vine aquí cuando nos casamos, con 21 años, o sea, sí, He sido profesora hasta hace dos años y terminé mi etapa laboral en el Instituto Zadura con un proyecto precioso de interculturalidad que el gobierno vasco promueve y ahí tuve en relación con mi contacto con Mekane y la verdad, es un placer para mí estar con, compartir con todos vosotros este experimento y bueno, pues, que se pide este proyecto. Y bueno, yo soy Cristian, tengo cinco años, soy un rechotado, soy artista y soy la quinta. Yo soy Carla, soy ecuatoriana, estudio en la Universidad del País de Bellas Artes, pero no estoy aquí para trabajar con vosotros. Bueno, ¿cómo estás? Sí, ¿verdad? 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 y en la iglesia, y en la escuela, un poco a la gente, y en la iglesia, 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 muchas veces, no se puede hacer nada. Así es así. ¡Nilander, gente! Yo soy un técnico de la iglesia, y no soy un poco de trabajo en el área de la ciudad, y de él, en la iglesia, en Portugal, en Jaión y en el mar. Si ha gustado, lo importante es que hay un gran negocio muy importante. Y hay un gran negocio que se ha vuelto a la materia de la historia. Gracias por ver el vídeo del vídeo. Los vídeos son también los habituales de muchas historias que están vinculados al mundo de la Euskera. además de pareja y padre y madre de esta criatura preciosa pues es gente que está haciendo un trabajo excelente por la recuperación y el uso permanente de la euskera desde su trabajo en el ISU en entidad como técnicos de euskera y como personas socialmente muy comprometidas y era algo que nos interesaba también que hubiera una presencia del mundo de la euskera que en Getsu tiene una presencia muy fuerte organizada y que nos parece siempre interesante vincularla con el mundo de la inmigración ya que la comunicación, el elemento comunicativo, el euskera, el idioma va a ser tan importante en el presente y en el futuro de este municipio y en las cuestiones de integración especialmente de nuestros hijos e hijas Hola, soy Iñaki, soy Lecho Tarra y aparte llevo más de 10 años trabajando en tema de inmigración y refugio aparte de la interculturalidad y la convivencia que son los temas que personalmente me interesan Gracias, señor Bueno, me llamo Iñaki, soy marroquí y vivo aquí en Getsu hace casi un año Gracias, señor Me llamo Mireia Bueno, venimos, trabajo en la Asociación El Carbonatus Es una entidad que tiene varios proyectos socioeducativos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad Particularmente yo trabajo en el área de intervención socioeducativa en recursos residenciales Tenemos alguna vivienda en Getsu Cuando ECAE nos propuso el proyecto nos parece muy interesante, innovador y no se nos anima Yo me llamo Unai, soy compañera de Mireia Igual que ya trabajo también en recursos residenciales aquí en Getsu, en Agorta Muy bien, gracias Soy Candida, soy de Filipina 44 años Ya estuvo aquí trabajando 4 años Sí, en Blasarinas Sí, en Blasarinas Blasarinas Gracias, Candida Gracias Soy Irene, trabajando aquí por una casa Sí Por 4 años también 4 años también Y de Filipinas también Sí, o no, Filipinas también Hay una comunidad filipina muy importante en el hecho concretamente y muy significativa incluso en el ámbito estatal Es una peculiaridad del municipio Esta llenada tan importante que asombra hasta científicos que estudian a las comunidades filipinas Nos encontramos hace 2 años con gente que... ¡Uy! ¿Lucho? Bueno, soy Lucho Nacido en Chile Llego 34 años viviendo en Getsu Soy enamorado de la cultura vasca Por eso me he quedado aquí porque la filosofía y la idiosincrasia del pueblo vasco para mí es algo diferente a todo lo que he visto Trabajo en una asociación de inmigrantes y también para... trabajo en inmigración en el departamento de inmigración de un partido político para ayudar a los inmigrantes y la verdad que llevo participando muchos años con ECAI y diferentes instituciones a nivel de calle, a pie de calle con los inmigrantes hemos conseguido bastantes cosas pero nunca está el trabajo terminado porque siempre hay gente que va viniendo constantemente lo que sí debo decir que cuando yo vine prácticamente aquí en Getsu no había inmigrantes había muy pocos entonces pues esto ha evolucionado mucho la sociedad ha tenido que aprender a convivir con los inmigrantes porque antiguamente pues cuando yo vine... el chileno por donde andaba ahora ya pasa desapercibido pero en todo, en la política en el tema laboral y todo la sociedad se ha tenido que reciclar porque hay muchos inmigrantes y esto ha cambiado Gracias Lucho, una victoria también Y yo soy Vic en la Guerra Gaviria trabajo en la administración educativa soy Bilbo Tarra pero resido en Getsu desde hace muchísimos años tengo una hija casada con un francés tengo un nieto que habla pues tres idiomas con dos años y medio tres o por lo menos y tengo otro hijo también que es inmigrante trabaja en California, etc. y también vengo aquí un poco en representación de una asociación vasca de bloggers bueno, que trabajamos, soy también un blogger y publicamos en internet materiales y demás y quería pedir permiso también si podemos grabar esta misma hemos tomado a los menores un poco de lejos a ver si se puede hacer público porque lo habitual es que los bloggers somos un poco como como damos testimonio de allí donde acudimos entonces, si hay alguna pega pues yo me imagino que Identibus tendrá también un tratamiento muy cuidado pero si hay alguien que hemos recogido esto tal cual a cierta distancia pero si no hay ninguna pega pues nuestra costumbre suele ser publicarlo pero naturalmente hay unos derechos de imagen y si alguien pues no prefiere que no se haga lo haríamos gracias Miquel gracias nosotros seguimos mucho también a Miquel en su blog y bueno nada, le hemos mordido tiempo pero yo creo que era rico ¿no? le hemos mordido a lo largo así que José Luis, Roncero y Jorge Perea de Ubica nos van a explicar concretamente el proceso y después daremos paso a alguien para la explicación hola 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 chaleón buenas tardes a todos sobre todo agradeceros nuestra asistencia a esta presentación de Identibus que bueno voy a intentar hacerlo lo más ligera y limiana posible pero que también se entienda hay bastantes cosas que queremos contar me siento en la mesa de operaciones y empiezo a mostrar muchas cosas primero os contaré un poco bueno lo que hacemos nosotros somos Ubica estamos en el mundo